Ahora que estoy en tu presencia No puedo olvidar esa promesa Que todo lo que te pida en oración me lo darás Y un poquito a tu atención quiero llamar Ahora que estoy en tu presencia No puedo olvidar esa promesa Que todo lo que te pida en oración me lo darás Y un poquito a tu atención quiero llamar Una unción fresca de lo alto Que mi vida llene hoy Que descienda tu espíritu Señor Que cobran ríos de agua viva Por todo mi interior Y que en mí solo se refleje tu amor Una unción fresca de lo alto Que mi vida llene hoy Que descienda tu espíritu Señor Que cobran ríos de agua viva Por todo mi interior Y que en mí solo se refleje tu amor Ahora que estoy en tu presencia No puedo olvidar esa promesa No puedo olvidar esa promesa No puedo olvidar esa promesa Que todo lo que te pida en oración me lo darás Y un poquito a tu atención Y un poquito a tu atención quiero llamar Una unción fresca de lo alto Que mi vida llene hoy Que descienda tu espíritu Señor Que cobran ríos de agua viva Por todo mi interior Y que en mí solo se refleje tu amor Una unción fresca de lo alto Que mi vida llene hoy Que descienda tu espíritu Señor Que cobran ríos de agua viva Por todo mi interior Y que en mí solo se refleje tu amor Solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor